¡Gracias! 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 De las cosas que se fueron a las cosas de Triana Y a los marineros, para los de Triana Y a los marineros, de mi serita junto Se creyeron tantas cosas, y que no vuelvo a la puta Y a los de la gente que está pasando, que está jodando